Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del martes 1 de diciembre del 2020. En esta ocasión vamos a empezar nuestra clase con metodologías de la investigación. Metodología de la investigación para primer semestre, Grupo B. Gabriela Díaz, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Katherine? Bien, bien, bien. Gabriela Díaz también se está integrando a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a tratar de ver dos videos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con las creencias que todavía en algunos pueblos de México, siglo XXI, se siguen pensando que existen los asuntos. Y vamos a hablar de más o menos el origen del Nahual. Y entonces, para esto, me encontré un video muy interesante. El poderoso hechicero mexica del siglo XVI. Báez Alonso Brisa, bienvenida, bienvenidas. Tenemos ya algunos, algunos compañeros que están integrando. Josep David Reyes, Josep David Reyes, Josep. Bienvenidos a la clase. Escriban, por favor, el objetivo de la clase de hoy, metodología de la investigación, es recordar o entender, recordar o entender, ¿por qué todavía en el siglo XXI, por qué todavía en el siglo XXI, en México, se cree en el Nahual y algunas otras tradiciones antiguas prehispánicas? Y entonces, entre comillas, pongan, el poderoso hechicero mexica, Martín Ocelot, el poderoso hechicero mexica, Martín Ocelot, su historia. Entonces, nos recordamos que, y yo les digo, por favor, que cualquier tema o cualquier trabajo que ustedes reporten, tengan a la mano o busquen la fuente de dónde tomaron la información. Porque esa fuente de información es importante, ya que le vamos a dar mérito a los que investigaron previamente los autores o las fuentes históricas originales. Por lo tanto, siempre es recomendable incluir una biografía, bibliografía o el nombre de los documentos que uno estuvo verificando, checando, para poder desarrollar el tema. ¿Sale? Y entonces, son dos videos que tengo. Y el otro video tiene que ver con las maravillas de la gran Tenochtitlán, cuando llegaron los españoles y pudieron ver el poderío, el lujo y todo lo que relaciona con la gran Tenochtitlán o la capital del Imperio Mexica. Y luego, en otra ocasión, vamos a ver la diferencia entre Azteca y Mexica. ¿De acuerdo? Porque hay una diferencia. Y ustedes la marcaron en una tarea. La cuestión está del señor que hace un cambio en la mentalidad y hace un impulso muy importante para el desarrollo del Imperio de los Mexicas. Y entonces, borra todo lo que antes mencionaba de ellos, que eran un pueblo débil y con poco valor. Entonces, eso lo deberían haber incluido en sus tareas de un señor Tlacaelel. Bien, pues vamos a ver este video. Ya se ve la imagen. Hay unas cartas ahí. Bien. Entonces, ¿sí se ve la imagen? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, ¿qué dice hasta arriba? Hasta arriba, hasta arriba del lado izquierdo. ¿Qué dice? Gabriela, ¿me puede usted leer ahí? El poderoso hechicero mexicano que causaba miedo a los españoles. Que causaba miedo a los españoles. Si ese es el título, ¿qué se imaginan o qué se imagina usted del periodo en el que se va a desarrollar este video? ¿Qué dice hasta arriba? ¿De qué más o menos? ¿De qué año aprox o de qué periodo inmediato? ¿Pueden decirlo? ¿Se lo imaginan? Pues del periodo en el que ya los españoles habían conquistado la gran Tenochtitlán después de 1520 a 1540, más o menos, donde es un periodo de transición para la historia de los aztecas o de los pueblos originales de aquí, de esa tierra, que fueron sometidos por los españoles. Y entonces, primer dato, es lo primero que deben ver ustedes, más o menos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ponerle todo el sonido a esta cuestión. Desde el principio. ¿De acuerdo? María Elvira Serrano es la primera autora. Vamos a recordarle, vamos a poner un poquito. Acuérdense de las fuentes que es muy importante en la investigación y tenemos que escribirla completita. Entonces, obras tituladas Proceso Inquisitorial contra Ocelotl de María Elvira Huerta Serrano. Escribanlo, por favor, María Elvira Huerta Serrano. Proceso Inquisitorial contra Ocelotl de María Elvira Huerta Serrano. Proceso de Indios, Idólatras y Hechiceros. Este está muy interesante. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más tarde y vamos a concluir. ... y Hechiceros de Luis González Obregón y el artículo... Luis González Obregón. Y el último es un artículo de Arqueología Mexicana. ... las joyas de Martín Ocelotl de Javier Nogués, publicado en la... Martín Nogués, las joyas de Martín Ocelotl. ... revista Arqueología Mexicana. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo a llegar la botana que aquí comenzamos. Número 1. El nacimiento de Martín Ocelotl. Cuenta la historia, quizá con un toque de leyenda, que antes de la conquista de México nació en San Andrés Chinantla, en el hoy estado de Puebla, un nene que por nombre llamaron Ocelotl, cuyo significado es jaguar, uno de los felinos más feroces de Norteamérica. Desde pequeño mostraba habilidades mágicas, que iluminado por las estrellas nació de la tierra y era inmortal. Viviría para cuidar de su pueblo. Cuentan que estando en pañales se esfumaba y aparecía como un conejito. En ese detalle, ya desde chiquito se desaparecía y aparecía por ahí como un conejito. Primer parte de los misterios o leyendas antiguas. Brincando por todas partes hacía maldades y travesuras a sus nanas. Su padre fue un exitoso comerciante, mientras que su madre fue una conocida sacerdotisa. Se cree que por provenir de una familia poderosa, sería considerado de origen semidivino ya desde pequeño. Cuando creció era considerado un telputle, es decir, un creador de energía. El siempre joven, sabía leer el cielo, mirar hacia el futuro y transformarse en muchos animalitos como jaguar, perro y hasta en águila. Número 2 El temor que le tenía Moctezuma. Su reputación de poseer poderes sobrenaturales se extendió en una amplia región del centro de Mesoamérica. En 1509 era parte de los sacerdotes adivinatorios que se presentaron ante Moctezuma para dar una explicación de los fenómenos que se creían formaban parte del regreso de Quetzalcóatl. En 1509 él ya estaba apareciendo ahí en la geografía histórica más o menos. En 1509 ya estaban los españoles por ahí en la puerta. Sin embargo, Ocelotl dejó muy en claro que no se trataba del regreso de ningún dios y había vaticinado la caída de Moctezuma debido a la llegada de gente foránea. Estas duras palabras del hechicero cayeron como bote de agua fría para el Tlatón y Mexica, el cual creyendo que acabando con el mensajero podría cambiar su suerte. El gobernante Tenochka lo manda a ejecutar, pero según se relata en su juicio, aunque Moctezuma mandó a desaparecerlo cortándolo en muchos pedacitos e incluso mandó a hacer polvo sus huesos, Ocelotl volvió a renacer. El Tlatón y Mexica no podía creer que eso estuviera pasando. Y en lugar de razonar en que quizás sí tenía razón en la profecía que había vaticinado, decidió continuar su escarmiento en contra del hechicero y esta vez lo mandó a encerrar para que no pudiera escapar. Sin embargo, en 1521 fue liberado previo a la caída de la gran Tenochtitlán y pudo escapar de los acontecimientos violentos que ocurrirían en la ciudad. Él no intervino ni tomó partido en esas batallas, pues a pesar de que estaba en contra de la invasión española, no podía perdonar a su pueblo los castigos que recibió por parte de Moctezuma. Bien, él se había adelantado a esos hechos históricos, pero como lo habían ofendido, pues ni modo que se amuelen. Y por no haberle hecho, más o menos, la cuestión de darle interés. 3. La vida del hechicero tras la caída de Tenochtitlán Después de la caída del Imperio Mexica, Ocelotl se fue a residir a la ciudad de Texcoco, antigua aliada de los españoles, y donde no podía ser molestado por ellos. Fue ahí donde pudo continuar con la práctica de los rituales indígenas. También trató de establecer una escuela donde los iniciados pudieran continuar con las prácticas religiosas. Ocelotl se fue ganando el cariño de los indígenas, quienes lo admiraban y le preguntaban siempre sobre lo que vendría. Para ello se menciona que por las noches caminaba desde Texcoco hacia el lago para platicar con las estrellas y sus principales deidades. Siempre se acompañaba de un sahumador que con brasas ardientes el humear del copal guiaba su camino. Fue mucho el respeto y el cariño que logró de la población de Texcoco y México. Pero los españoles comenzaron a verlo con temor de que pudiera causar una revuelta o que sus poderes significaran una amenaza para la colonia recién formada. Número 4. El enorme poder que tuvo Martín Ocelotl. Martín Ocelotl había logrado adaptarse a las circunstancias de la conquista española y no solo mantuvo el control de sus rutas comerciales antiguas, sino que también creó intercambios y negociaciones con los nuevos vecinos españoles. Prácticamente todo Coatepec en la zona de la Sierra de Guadalupe le tributaba o le debía mercancías. Era poderoso y rico pero también líder de opinión. Opinaba y promovía la desobediencia a la evangelización, acusando a los frailes franciscanos de ser cipsimay o monstruos nocturnos a los que no se les debía escuchar ni obedecer. Martín era demasiado poderoso, prácticamente controlador de varias rutas importantes comerciales, por lo que para muchos se convirtió en un estorbo para sus propios planes de expansión comercial y de evangelización. Pero aparte de todo esto, era muy hábil y sabía leer la mente de los invasores, por lo que al darse cuenta de que se estaba ganando muchos enemigos, hizo una jugada maestra que le permitió estar en paz durante algunos años. A los 29 años de edad, Ocelotl se convirtió a la fe católica y fue bautizado con el nombre de Martín. No obstante, solo lo hizo para aplacar a los españoles y Martín continuó con las prácticas ancestrales indígenas. Esto le permitió ganar tiempo, pero esa paz no duró para siempre. Pronto sus pasos volvieron a causar ruido a los invasores, se corrieron rumores acerca de su poder y muchos sacerdotes temieron su influencia sobre la comunidad indígena. Y por su parte, las autoridades españolas lo consideraron como un peligroso hechicero y dogmatizante. Imagínense, ya estaba ahí en Europa la cuestión de la Inquisición y ahora enfrentarse a alguien que todavía cultivaba tradiciones antiguas, pero que los españoles no entendían porque le dieron muchos méritos y creció su mala fama de tal manera que era el enemigo número uno del imperio. 5. Su última profecía antes de ser apresado. Unos meses antes de la aprehensión de Ocelotl, éste convocó a todos los señores indígenas de la comarca a una reunión en su casa ubicada entre Ixtapaluca y Coatepec. Entonces asistieron el señor de Quechula, Tepeaca, Hacinco y Tecamachalco. Y después de la fiesta, Ocelotl los hizo bajar a unos cuartos subterráneos donde les dijo las siguientes palabras. Yo he enviado a llamar a todos los caciques y a todos los señores de esta comarca para que pongan muchos árboles frutales, magueyes, tunales, cerezos y otras frutas porque no ha de llover y ha de haber mucha hambre. Y con estas cosas se podrán mantener porque el maíz no se ha de dar. Y les dio dos matas de maguey peludas y les dio a sí mismo un canuto de colores el cual fue hecho a manera de espada y unos chiles. Y decida vuestro señor que tome esto. Y con cosas de nuestro señor que amascle que era a quien ellos solían tener por Dios en aquellas comarcas, que les dio otra manera de remo pequeño que tenía su lista de colores con cruces de una parte y de otra, que es la insignia de los remadores de México. Y que así mismo les dijo que dijesen al dicho don Luis, su señor, que ahora nuevamente habían venido. Dos apóstoles enviados. Él ya era, se anticipaba. ¿Cómo es que sabía tanto? ¿O cómo es que predecía las cosas? Eso es parte de su mérito importante. Por eso al principio de este video lo compararon con el señor este, Zaratustra. El que también se adivinaba y todavía por ahí hay algunos libros donde se van encontrando nuevas profecías de ese señor. Con estos datos podemos interpretar que el mensaje de Ocelotl significaba que debían organizar una rebelión armada contra los cristianos para poder recuperar los espacios donde pudiesen vivir de acuerdo a su concepción y religión. Número 6. La trampa que le pusieron para capturarlo. Ocelotl era un personaje muy poderoso e influyente en aquella época. Por eso los españoles idearon un plan para poderlo capturar y no darle tiempo de escapar. Cristóbal de Cisneros, corregidor de Texcoco, le tendió a Ocelotl una trampa, en la cual se involucraba la adivinación, acción perseguida por el santo oficio. Cisneros le encargó a una indígena de su confianza que ocultara un trozo de oro entre sus ropas. Luego mandó llamar al antiguo sacerdote con el pretexto de que asistiera y le ayudara a parir a una de sus yeguas. Al llegar a casa del corregidor, éste le pidió averiguar a quién de sus sirvientes había robado un trozo de oro. Ocelotl intentó disculparse pretextando que debía ser otro día porque los sospechosos debían estar en ayunas para que funcionara el hechizo. El corregidor lo presionó para que respondiera. Ocelotl, ante la insistencia, pidió a los sirvientes que devolvieran el oro y les dijo que él intercedería ante el corregidor para que no los castigara. Después hizo que masticaran unos frijoles negros y los tragaran con agua de una jícara. A continuación debían tragar un grano de maíz blanco entero. Dijo que quien arrojara el maíz entero era el culpable. Entonces la indígena vociferó contra Ocelotl, afirmando que era un mentiroso, embustero y embaucador, pues ella tenía el oro. El corregidor aprendió a Ocelotl y lo envió a la Inquisición de México. Número 7. El juicio de la Santa Inquisición. Fue acusado de brujería, de practicar la idolatría, de difamación a los representantes de la iglesia católica y de poligamia. En fin, se aseguraron de buscar la mayor cantidad de delitos para evitar que pudiera salir libre. En el otoño de 1536 fue juzgado por la Santa Inquisición. Ocelotl fue llamado dos veces a comparecer. La primera cuando el obispo no tenía muchos elementos de juicio. Se le preguntó su nombre. ¿Cuánto tiempo hacía que era cristiano bautizado? ¿De dónde era originario? ¿Que se había oído predicar a los frailes la doctrina cristiana? ¿Que se había oído predicar a los frailes que está prohibido decir el porvenir que solo conoce Dios? ¿Y hacer sacrificios e idolatrías después de ser cristiano? ¿Y quien lo hiciera incurría en herejía? Finalmente le preguntan su edad. Después de responder que tenía 40 años, le cuestionan por qué los mexicas afirman que tenía más de 100 años. En su segunda declaración, Ocelotl también se limita a responder puntualmente el cuestionario inquisitorial. ¿Que se había predicho la llegada de los españoles a Moctezuma? ¿Que se había resucitado cuando Moctezuma lo había hecho descuartizar? De acuerdo a testigos, Martín Ocelotl era capaz de predecir las lluvias. Otro testigo declaró que era hijo de brujos poderosos y que él mismo lo era. Aunque había suficientes evidencias para encontrar a Martín Ocelotl culpable, reclamó su inocencia alegando que no había hecho nada malo. Su caso fue presentado al obispo Juan de Sumarraga, quien fue el responsable de decidir finalmente la suerte de Martín Ocelotl. El 10 de febrero de 1537, Martín Ocelotl fue públicamente humillado y acusado de brujería, así como de transformarse en tigre, león o perro. Número 8. Los bienes que le quitaron los españoles. En el juicio se ordenó se confiscaran los bienes de Ocelotl. Fue un botín fructífero para la Inquisición Apostólica. Les dejó 133 pesos de oro corriente las cinco casas que el sacerdote tenía en la comarca, una entre Ixtapaluca y Coatepec, la segunda en Texcoco, la tercera en Tlaltelolco, la cuarta en Tepeaca y la quinta en Oaxetepec. Cinco gargantillas de turquesa, dos de ellas muy finas, dos trozos de oro muy finos, un trozo de oro y uno de plata, y otros utensilios de poco valor para los españoles en virtud de su visión mercantilista, pero importantes para los indígenas, como plumas de colores, jícaras de barro y madera, palos para moler cacao, hilo color naranja, estandartes, una camisa bordada, una piel de venado, 18 coas, hierbas para teñir el color amarillo, perfumadores, jarras, ceñidores, dos cargas de amaranto, frijol, maíz, madera, dos pelotas de caucho, así como piedras para moler maíz. Pero eso no fue todo. Tres años después, el 20 de enero de 1540, un indígena de Tlaltelolco se presentó a la Inquisición con una pintura que representaba a Ocelotl, rodeado de objetos importantes como un búho y una águila de oro, 27 monedas de oro corriente, una carga de cacao, tejuelos de oro, mantas grandes y pequeñas y un penacho. El indígena afirmó que Martín, comerciante de Tlaltelolco, le había confesado que tenía el faltante de las joyas de Ocelotl. Su marraga envió de inmediato por aquel comerciante, quien efectivamente guardaba todas las joyas representadas en la pintura, excepto las 27 monedas de oro que él ya había gastado. Y desde luego, la Inquisición también ordenó la confiscación de tales objetos, incluyendo las monedas faltantes que le hicieron pagar al indígena Martín. Número 9. El misterioso fin que tuvo Martín Ocelotl. Su marraga, antes de dictar sentencia, consultó al primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, y a la audiencia para conocer su opinión sobre el caso. Los altos funcionarios decidieron que el sacerdote Texcocano era una influencia perniciosa para los naturales, por lo que temían que aún encarcelándolo mantuviera su control y poderío, además de su influencia política y religiosa si lo mantenían en México. Y por si fuera poco, también tenían el temor de que fuera cierto que era capaz de regresar a la vida si acabasen con él, por lo que decidieron que lo mejor era ordenar desterrarlo y enviarlo a las cárceles de la Inquisición de Sevilla, no sin antes exhibirlo por las calles de la Ciudad de México y el Tianguis de Tlatelolco, como reo del santo oficio. Se sabe que fue trasladado a Veracruz para llevarlo a España, pero nunca llegó a Sevilla, y eso es seguro. La historia se vuelve incierta en este punto. Se maneja la teoría de que tuvo un percance fatal en el camino, pero también está la versión de que el barco en el que viajaba preso fue destruido por una enorme tormenta. Martín, envuelto en espuma del mar y humo, se convirtió en ocelotl. Con ayuda de los dioses del agua y del viento, subió al cielo, y así su piel de jaguar se uniría al anochecer y sus manchas fueron brillantes estrellas. Hoy en día pocas personas lo recuerdan y algunos abuelos esperan pronto su regreso, porque él no sabe morir. Pero de todo esto yo sinceramente tengo mis dudas. Conociendo la ambición de aquellos conquistadores, pienso en la posibilidad de que le inventaron todos esos delitos como pretexto para quitarle sus bienes, pues tenían envidia de que hubiera un indígena más rico que ellos en estas tierras. Muchas gracias, Nopal. Bien, Martín Ocelot, traducido a palabras de nuestro tiempo, un Nahual que tenía esa habilidad de transformarse. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de esa palabra o de ese concepto del Nahual? ¿Durán? Yo sí he oído, profe. ¿En qué lugar o dónde, más o menos? ¿Y qué? Bueno, aquí por donde yo vivo, que bueno, sí, Santa María de Xanacatepec, que decía que un señor se convertía en, creo, había dicho que en burro, y que se robaba los animales, y que se robaba los animales de las personas. Y, ¿quién lo contó? ¿Abuelita, abuelito, alguien que vino de visita o algo, o los vecinos? Varios de mis abuelos, hace años decía que solamente era una persona, y hasta la fecha dice que todavía existe ese señor, pero que según ya no es. ¿Quién sabe? Exacto, está ahí en el tiempo y en el misterio, ¿no? Más o menos. Conocí a una maestra que ahorita ha de tener ya unos 87 años, aprox, y trabajó por el rumbo de Chiautla, Izúcar de Matamoros, por ahí lejos, hacia el sur, hacia Guerrero, y dice que en una ocasión, uno de sus alumnos chiquitos de primer año de primaria, tenía una temporada en que llegaba a la escuela y nada más estaba durmiendo. Y ahí, así se la pasaba, en primer año de primaria. Y en una ocasión le preguntó, oye, ¿por qué te duermes? Es lo que me platicó la maestra. Dice, ¿por qué te duermes? ¿Qué no duermes bien? Sí, más o menos. ¿Y no te da de desayunar tu mamá? Pues, sí, mi pan, mi café y todo. Dice, ¿pero por qué te vienes a dormir en la escuela? Dice, es que mi mamá, no sé qué hace, pone así, hacer unas cosas, y de repente, mis hermanitos y yo, ya nos cambiamos, y andamos ahí como marranitos, dice. Y mi mamá, una marranita grande, y nosotros atrás, y haciendo ruido, dice la maestra, haciendo ruido como marranito. Y entonces, seguían a la mamá en la noche, y porque esta señora, en la plática de la maestra, se transformaba en marranita y a sus hijos en marranitos, y andaban en la noche buscando al marido de la señora, porque este señor tenía una o dos señoras más fuera de casa. Y entonces, el niño chiquito le platica que por eso se anda durmiendo, porque en esa ocasión, o en esas ocasiones, la mamá los transformaba en marranitos y andaban con ella. Y difícil de creer, ¿no? Pero un niño chiquito, como de seis años, ¿creen ustedes que pudiera tener malicia al decir esas cosas? No creo, profe. Y entonces, relativamente, lo que el niño le dice a la maestra, pues, pudo haber sucedido, ¿no? Más o menos. Y entonces, la tradición del Nahual, que es aquel animal que nos protege, pero en la tradición antigua, cada uno de los que nacían en su tiempo, tenían un protector, y ese protector tenía que ver con un animal, un elemento o algo de la naturaleza. Y esto viene en algunos libros y códices antiguos. Hay un códice que es el Códice Tlapaneco, donde menciona algo relacionado con los brujos y todo este ritual, más o menos. Bien. ¿Los chamanes? ¿Mandé? ¿Los llamados chamanes? Exacto. Pero también el chaman es uno y el Nahual es otro. Más o menos. Bien. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ustedes tienen que hacer un resumen, viene ahí en la guía, de las tradiciones que hay todavía en nuestras comunidades, y que son tradiciones que vienen desde tiempos ancestrales. Tienen que hacer una investigación de cuáles, cómo, etcétera, nombres, y en qué fuentes ustedes las investigaron. Y entonces, estamos viendo aquí todos estos temas, porque todavía eso recae en nuestro pensamiento mágico-religioso y en nuestro pensamiento ancestral. ¿Por qué ancestral? Porque es un pensamiento que hemos heredado a través de las pláticas, costumbres, ritos, mitos y tradiciones, leyendas que nos rigen por el entorno. La compañerita menciona que allá en su rumbo todavía supo de esta cuestión de los Nahuales. Vamos a ver este video, las ocho maravillas de Tenochtitlán que dejaron con la boca abierta a los españoles. ¿Cómo ven? ¿Vemos esto? Ah, todavía no lo hemos, todavía no lo hemos compartido. Vamos a compartirlo, y estamos en 4.10, 4.10 de la tarde, y este video dura 15 minutos aproximadamente. Y tenemos 10 minutos todavía disponibles. Vámonos contra el tiempo. Pongan atención y... Mi nombre es Marvin Lara, y hoy te hablaremos de las maravillas de Tenochtitlán que dejaron completamente pasmados a los españoles. La capital de los mexicas era bella e increíblemente rica. Fue construida en un lago con la mayor tecnología de la época. Los extranjeros al contemplarla, la llamaron la Venecia de México. Sin embargo, ninguna ciudad del mundo lucía tan majestuosa como Tenochtitlán. Impresionantes templos, pirámides y palacios en el centro del lago, rodeados de cultivos de alimentos y las más bellas flores. Pero, ¿cómo era aquella ciudad mexica que hizo creer a los españoles que estaban soñando? Quédate que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, en las cartas de relación de Hernán Cortés, y en la obra Historia de la conquista del cronista López de Gomara. Pues son las obras de la época que describen de primera mano la impresión que causó a los españoles cuando conocieron Tenochtitlán. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1 Vamos a quitar este video porque es un comercial ad hoc incómodo. Número 1 Bueno, ya regresamos rapidísimo. Es que de repente ponen los comerciales. Tenemos nueve minutos para ver este video que me parece interesante. Si no lo terminamos, continuamos mañana o la próxima clase con esto. Los primeros acercamientos a la gran Tenochtitlán. Hernán Cortés describió a Tenochtitlán como una urbe palaciega, es decir, la ciudad de los palacios. Era un espectáculo maravilloso de lagos y canales, una de las mayores ciudades del mundo, casi mística, la cual Cortés y sus hombres pronunciaban como podían. Tenochtitlán, 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 Tenochtitlán o Tenochtitlán. La capital mexica siempre fue de color blanco. Los edificios, las calzadas, las casas, los canales y los templos eran de ese color, debido a que eran aplanados con cal y es por ello que al verla de lejos los españoles tuvieron la falsa impresión de estar admirando una ciudad de plata pura. Fue la ciudad más iluminada del siglo XVI por antorchas, hogueras y braceros ubicados en la parte superior de los templos que al verse reflejados en el lago creaban una visión realmente mágica. Número 2. Las primeras palabras de los españoles. Antes de arribar a la gran Tenochtitlán, Cortés y sus tropas primero arribaron a Iztapalapa, sitio que en aquel entonces se configuraba como una gran ciudad en la que vivían entre 12 y 15 mil personas. En palabras del invasor español se describe lo siguiente. Tiene el señor de Iztapalapa unas casas nuevas que aún no están acabadas, que son tan buenas como las mejores de España, tengo de grandes y bien labradas, así de obra de cartería como de carpintería y suelos, y cumplimientos para todo género de servicios de casa. Vienen en muchos cuartos altos y bajos jardines muy frescos, de muchos árboles y flores dolorosas. Asimismo, albercas de agua dulce muy bien labradas, con sus escaleras hasta el fondo. Por su parte, Bernal Díaz del Castillo describió su paso por Iztapalapa y el camino que guiaba a Tenochtitlán de la siguiente manera. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada hacha y vamos camino a Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados. Y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadis. Las grandes torres y edificios que tenían dentro del agua, y todos de cal y canto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, sí era entre sueños. Y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas ni vistas, ni aún soñadas como veíamos. Lo que demuestra la enorme sorpresa que tuvieron, y desde antes de su llegada a la ciudad principal, ya se sentían dentro de un cuento de hadas. Quizá muchos mexicanos aún nos emocionamos y se nos enchina el cuerpo cuando escuchamos estos relatos de la antigua Tenochtitlán, que nos hacen desear haber estado ahí para admirarla con nuestros propios ojos. Número 3. La llegada de los españoles a Tenochtitlán. ¿Quieres llegar a casa sin que se te rompan los huevos? Bien. Aquí vamos a parar porque vamos casi en el minuto 4 o 5, más o menos de 15. Y me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen antes de continuar. ¿Quién me da algún punto de vista respecto a lo que hemos visto? Lo del señor este Martín Ocelotl. O de esta cuestión de cómo veían Tenochtitlán los que llegaron de afuera. Porque es importante que veamos un poco de la historia y luego comparemos con nuestra situación actual de un pueblo que tiene grandes riquezas naturales, culturales, minerales, petróleo, oro. Todos los elementos que tiene nuestro país serían para albergar o mantener un pueblo de gente rica. Pero desgraciadamente no somos ricos y nos han saqueado a lo largo de más de 500 años. ¿1,521? Bueno, ya vamos para los 500 años más o menos. ¿Alguien puede dar algún punto de vista? Porque tenemos que hacer un trabajo de por qué nuestro pueblo todavía tiene pensamientos mágicos, religiosos y en algunas partes todavía se bailan los danzantes aztecas o mexicas o como se quiera decir afuera de las iglesias cuando hay una fiesta patronal de algún pueblo. Durán, ¿qué opina? ¿Qué dice? Hemos olvidado mucho las tradiciones que antes teníamos porque algunas personas las siguen respetando ya que ellos se quedaron con esa idea de seguir venerando a los antiguos dioses. Incluso los españoles se impresionaron al ver las pirámides porque ellos se quedaban pensando cómo un hombre puede hacer una pirámide tan alta incluso una construcción encima del agua lo cual eso se fue perdiendo con un tiempo porque ellos construyeron encima de eso para que ahorita sea la actual Ciudad de México. ¿Quién conoce el centro de la Ciudad de México y por el rumbo del Templo Mayor? ¿Alguien de ustedes conoce? ¿Pongan su cámara por favor porque me siento un poco incómodo ¿Por qué no la ponen? Ese es un problema que tengo yo por favor y el director me ha pedido que no fuera yo incómodo pero no me gusta estar hablando solito no me gusta, me gustaría que Héctor, Caterin y Joseph pusieran su cámara también. Bueno Profe, si la prenda es que nos escucha bien Ah, bueno, usted no los que tengan problema con su cámara está bien Bien, atrás del Templo Mayor y atrás se puede decir del Palacio Nacional hay unas calles que se ven así y hay una iglesia o templo que tiene un desfasamiento ya está hundida como casi dos metros más o menos y es lo que le estaba sucediendo a la catedral entonces cuando los arqueólogos fueron a ver cómo y por qué se estaba hundiendo la catedral fueron a tratar de reforzarla vieron y encontraron ahí rastros de antiguas construcciones y entonces se maravillaron de lo que vieron más o menos y todavía incluso el Zócalo de la Ciudad de México se ve así un poco aunque no hay nada pesado pero muchas calles y muchas construcciones atrás del Zócalo se ven así uno lo puede ver o pueden entrar al YouTube o al Google Map para mirar eso ¿Qué dice Gabriela Díaz? ¿Algo relacionado con estos videos? Pues creo que uno va cambiando un poco nuestras tradiciones